One, two, three. We are A, A, B, A, C. Under the sea. Nos pidió que grite. Under the sea. ¿Cómo? Tienen que gritar under the sea. ¿Qué gritaron? Tienen que gritar under the sea. ¿Qué gritaron under the sea? ¿Qué gritaron under the sea? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡F-I-S-H! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 do, Baby shark, do 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!